El impacto de la inflación golpea al consumo y crea un futuro incierto. Los países que más han incrementado su preocupación por la evolución económica en el último año son Alemania en un 75%, Reino Unido con un 34%, Italia con un 33% y nuestro país. España con un 26%. Los costes energéticos del hogar, la gasolina, los alimentos frescos o envasados son las categorías de gasto donde los consumidores españoles han notado más la subida, pero no hay ningún producto en España que haya subido tanto como este que ven, el aceite de oliva. En los últimos tres años ni la gasolina, ni la luz, ni el azúcar, ni la leche han subido tanto como el nuevo oro amarillo desde el inicio de la crisis de la inflación en España. Desde agosto de 2020 el aceite de oliva acumula una subida del 116%, es decir, hoy una botella de aceite cuesta más del doble que apenas hace tres años, una escalada de precios que no se frena según el índice de precios al consumo. Hoy en Palenque vamos a analizar desde diferentes sectores el proceso de la cadena de producción, distribución, venta y consumo para que ustedes, los espectadores, entiendan qué es lo que está ocurriendo, ese contexto de subidas de la electricidad, de la gasolina, de las materias primas, de lo que estamos viendo, del aceite. ¿Qué son los costes de producción que encarecen los productos hasta que llegan al consumidor? Y también la perspectiva de futuro con una inflación disparada y la cada vez mayor pérdida de poder adquisitivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos un sábado más a nuestro Palenque. Hoy hablamos de precios y de consumo. Ya lo han oído en nuestra cabecera y en nuestra entrada y lo vamos a hacer con nuestros protagonistas, que son siempre los que dan luz a todo esto que planteamos y que ponemos sobre la mesa. No voy a perder más tiempo y a pasar a presentarlos porque son varios invitados a los que tenemos en diferentes puntos del país, hoy a través de videollamadas y a través de conversaciones telefónicas. Vamos a comenzar con las videollamadas. Tenemos al delegado de la OCU en Andalucía, José Carlos Cutiño, al que saludamos. Muy buenas noches, José Carlos. Hola, buenas noches. Buenas noches, un fijo de este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Encantado de poder compartir este rato con vosotros. Muchísimas gracias, José Carlos. También, bueno, José Carlos está en Sevilla, en Barcelona. Se encuentra el economista Javier Soto, al que saludamos. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Encantadísima de saludarte, Javier. Espero que no sea la primera vez que entras en Ángulo Abierto porque yo a ti te he entrevistado en otros programas de la casa, pero en Palenque es la primera vez. Así que espero poder contar contigo en otras ocasiones. Gracias. Yo, por mí, encantado. O sea, que lo que necesites. Muchísimas gracias, Javier. Y por teléfono tenemos a otros dos invitados a los que vamos a saludar. Tenemos al director general de CAEA con la Confederación Andaluza de Empresarios de la Alimentación y la Perfumería, Álvaro González Zafra. Muy buenas noches, Álvaro. Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Encantadísima, Álvaro, de saludarte y de tenerte con nosotros en los próximos minutos. Hay que comentar que Álvaro no se puede quedar durante todo el programa, pero le agradecemos muy mucho los minutos que va a estar con nosotros. Así que gracias, Álvaro. Buenas noches. Gracias a vosotros. Un placer. Y también tenemos a Azucena González Ferreiro. Ella es secretaria general de UPA Cádiz de la Unión de Pequeños Agricultores. Muy buenas noches, Azucena. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues gracias a los cuatro por estar con nosotros en este palenque en el que, como digo, vamos a hablar de precios y de consumo y pretendemos ser un programa divulgativo, un programa en el que no haya confrontación, en el que se intente explicar desde diferentes puntos de vista, pues el contexto en el que estamos. Y es lo primero que os quiero plantear, el contexto, en qué situación nos encontramos, la coyuntura económica en la que estamos inmersos, que es la de la inflación. Vamos a hablar primero con los productores. Azucena, ¿en qué contexto se encuentran en estos momentos en España los productores? Bueno, gracias por invitarme. Estamos en una situación que nosotros desde UPA estamos denominando la tormenta perfecta. Tenemos las consecuencias del cambio climático con unas faltas de lluvia que venimos ya desde hace muchos meses y que notamos, bueno, en el campo de primera mano, pero tampoco podemos olvidar las altas temperaturas totalmente anómalas para los tiempos que corresponden. Esto trae consigo problemas en los cultivos, tanto a la hora de la germinación de las semillas, de la reproducción del propio cultivo y, por lo tanto, trae como consecuencia que la rentabilidad de producción sea menor. A esto le tenemos que sumar la situación de inflación que estamos viviendo en conjunto en la sociedad, que es sin precedentes y que hace que nuestra rentabilidad de las explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, esté muy perjudicada. Y también el conflicto bélico que estamos teniendo en Europa, en Ucrania, pues no podemos olvidar que eso ha influido en nuestra economía y, por lo tanto, de una forma muy negativa y, por lo tanto, disminuyendo nuestra rentabilidad. Estas tres condiciones creo que son las que pueden definir perfectamente el día a día de los agricultores y ganaderos de nuestra provincia, pero en general de toda España. Pues Azucena lo define como tormenta perfecta. Álvaro González Zafra, director general de CAEA, desde vuestro sector, pues bueno, ¿cuál es la explicación de la coyuntura actual en la que nos encontramos? Bueno, pues compartimos en gran medida el análisis que ha hecho Azucena. Yo creo que todos estamos haciendo un máster acelerado en coyuntura internacional y bajando al detalle después hasta llegar a las producciones. Desde hace tres años ya, todo empezó con la pandemia, bueno, pues hemos visto cómo ha sido un sin parar de circunstancias que han hecho que se incrementen los costes, que han hecho que lo denominemos tormenta perfecta, decía Azucena. Nosotros íbamos más allá, hablábamos de tsunami incluso el año pasado, pero es que ahora ya con estas temperaturas anómalas, la sequía, las restricciones, la escasez de cosecha, bueno, pues parece que esto no se termina nunca, produce unos incrementos de costes que todos tenemos perfectamente identificados de dónde vienen. La guerra de Ucrania, los carburantes vuelven a estar en cifras muy, muy elevadas, así como la electricidad y unido a esa escasez de cosecha hace que los precios, pese a haberse frenado esos incrementos tan sustanciales que había habido, el IPC de alimentación llegó a estar en un 15, un 16%, pues ahora mismo está en el 10,5 interanual y eso significa que todavía sigue alto. Si bien es verdad también que hay que contextualizar, no es un problema solo de la alimentación, es que sigue alto todo. Esto está produciendo como consecuencia que descienda el consumo en el hogar, en los supermercados lo hemos notado, un descenso en el último año en torno al 6-7%, pero sin embargo, paradójicamente, el consumo fuera del hogar sigue elevado y siguen incrementándose los viajes que han subido muchísimo, siguen incrementándose esas comidas fuera en el canal Horeca y sin embargo, pues contradictoriamente también los tipos de interés están asfixiando a muchísimas familias y esas hipotecas que han subido tanto hacen que el consumidor pues tenga menos poder adquisitivo. En definitiva, una conjunción de factores que sigue pintando el escenario pues con bastante complejidad y con una situación crítica. Desde nuestro sector, bueno, pues lo que hemos venido demostrando desde la pandemia, la máxima resiliencia posible y capacidad de adaptación para adaptarnos, escuchar al cliente en todo momento y bueno, pues priorizar lo que el cliente nos va demandando y en este momento actual lo que nos demanda evidentemente es precio y por eso hacemos todo lo posible para que los precios estén lo más bajos posible. Pues tormenta perfecta por un lado, tsunami del otro, nos vamos al último eslabón de la escadena, José Carlos Cutiño, los consumidores, ¿cuál es el contexto, en qué situación nos encontramos los que vamos a las grandes superficies y a las pequeñas superficies a comprar? Pues el consumidor muy al borde del precipicio, cuando nosotros hacemos nuestras encuestas de solvencia familiar, las de este año, las de principio de este año ya veíamos un incremento muy notable de las familias que vivían prácticamente al límite, que calificaban su situación económica como muy difícil, ya llegaba a un 35%, prácticamente dos tercios de la población no tiene ya capacidad de ahorro, con lo cual nos estamos comiendo el ahorro que nos quedara a lo mejor de lo que hemos podido guardar en tiempos de más bonanza o incluso durante la pandemia y la realidad es que no hay capacidad para afrontar todo lo que se está viniendo encima. Has enumerado antes, el incremento de la cesta de la compra ha sido brutal en los últimos dos años. Nosotros publicamos la semana pasada nuestra encuesta de precios en supermercados, un análisis de más de 155.000 precios en 65 ciudades y la subida ha sido de más de un 30% en dos años. A ver qué economía familiar ha visto incrementados sus ingresos en la décima parte de eso. Además, nos encontramos con una situación en la que seguimos otra vez con un repunte de los precios de los carburantes, que amenaza con mantenerse en el tiempo y que va a terminar influyendo otra vez en todos los precios de la alimentación y otra vez puntualmente con cierto repunte de los precios de la electricidad. Y encima, para combatir todo esto, la solución es subir los tipos de interés, con lo cual las hipotecas se disparan. Es decir, la situación del consumidor realmente no puede ser más difícil y desde luego las ayudas que se están planteando desde las instancias públicas no dan respuesta a esta situación tan compleja que vive el consumidor español en general y el andaluz en particular, que tiene una situación aún más complicada que la del resto de España. Pues vamos a cerrar esta primera toma de contacto con la opinión de un experto, con Javier Soto, que es economista. Javier, danos luz, ¿cuál es la situación actual, el contexto en el que nos encontramos de coyuntura económica? Primero quería deciros que no he oído nada a José Carlos. Ahora lo arreglamos. Ahora lo arreglamos, no te preocupes. A lo que no tampoco me viene a mí. Mira, he oído hablar de tormenta perfecta, he oído hablar de tsunami y casi podemos hablar de las siete plagas de Egipto. Realmente es todo un cúmulo de consecuencias, de causas que nos han llevado a la situación real, empezando por la pandemia, siguiendo por la guerra de Ucrania, siguiendo por el cambio climático, las altas temperaturas. Me gustaría comentarle a Álvaro algo que ha dicho. Y ha dicho que la gente es cierto que sale a la calle, que consume. Pero si tú hablas con los hosteleros, te dicen, es que antes la gente pedía un primero y un segundo, y ahora a lo mejor pedir un primero para compartir y un segundo para cada uno. También quisiera recordaros que la inflación es sumativa, es sumatoria. ¿Qué quiere decir? El año pasado teníamos la alimentación al 15,5, de años al 5. O sea, sigue subiendo todo lo que son los precios. Y el problema de muchos tipos de empresas es que no pueden repercutir la inflación de su sector a los clientes, porque de otra manera estos no podían comparar. La inflación yo creo que va a estar controlada, pero no va a haber un ajuste de precios a la baja ni nada por el estilo, porque nada hace pensar que va a volver a llover. Nada hace pensar que la guerra de Ucrania se va a acabar mañana. Y tampoco nada hace pensar que los gobiernos están por la labor de ayudar de una forma efectiva. ¿Qué quiere decir eso? Cuando pasamos la pandemia, nos dieron un placebo que fueron los ICO. Las empresas pudieron endeudarse y subsistir. Ahora, además del incremento de costes de producción, tienen que pagar los ICOs y estamos viendo cómo están siguiendo los intereses para poder controlar la inflación. Por eso decía yo que yo casi venía de las siete plagas, porque estamos en un momento realmente complicado para la economía familiar y para muchos sectores. Esa es la verdad. Bueno, vamos a seguir avanzando. La verdad es que en esta primera parte del programa las perspectivas no son nada halagüeñas. Ojalá fuera al contrario, pero es que es la realidad pura y dura. Y como he comentado, nuestro invitado Álvaro González Zafra no puede quedarse durante todo el programa. Así que voy a dirigirme primeramente a él para hacerle la siguiente pregunta y a posteriori veremos un vídeo específico donde se explica muy bien esto, por lo que le voy a preguntar, que es cómo funciona la cadena de producción y qué papel desempeñan en este caso los intermediarios, los distribuidores, mayoristas, minoristas. Álvaro, cuéntanos. Bueno, el problema de la cadena de gran consumo es que es muy compleja y muy difícil de explicar, porque además difiere mucho de un producto a otro. Entonces, se tiende a simplificar y a nosotros nos pasa como eslabón final de la cadena en contacto con el consumidor, donde el consumidor compra, que a menudo se nos culpa por esas subidas de precios, porque al final donde vas a comprar es en la tienda y con quien te encabreas es en la tienda. A menudo se hace también la comparación entre precio en origen y precio en el lineal y se tiende a simplificar eliminando el resto de eslabones intermedios, creyéndose el consumidor que la diferencia entre el precio del origen y el precio en el lineal del supermercado corresponde al supermercado o a la tienda. Y realmente no es así. En Andalucía hay 278.000 productores en origen, agrícolas, ganaderos y pesqueros, pero es que además en medio hay industrias alimentarias, envasadoras, hay comercializadoras en origen también, hay las plataformas logísticas y los mayoristas, que son también los grandes desconocidos, que son los que hacen llegar las miles y miles de referencias de productos a las 35.000 tiendas de alimentación que hay en Andalucía y a los 52.000 establecimientos del canal Horeca, donde también se venden alimentos. Esto es muy complicado de explicar, con cada producto es diferente, pero al final produce lo que nosotros llamamos el milagro de la distribución y que no le damos importancia, salvo en pandemia, que se la dimos cuando teníamos las mayores restricciones de nuestra historia y no podíamos ir más de la tienda que teníamos al lado, a tener todas las mañanas cerca de casa, no ya una tienda, sino dos o tres cerca, donde poder elegir y comprar todos los productos que necesitamos en nuestra vida diaria con productos frescos que se ponen ahí todas las mañanas. Algunos procedentes de cerca y otros de no tan cerca. Por tanto, eso no es fácil. Cada uno de esos eslabones que he enumerado tiene costes directos e indirectos que hay que ir descontando de ese precio final que está en el lineal. Por tanto, tenemos que saber valorar la cadena que tenemos, que es muy competitiva, que lo estamos demostrando y pese a estos incrementos de costes que estamos teniendo todos los eslabones, estamos respondiendo. No hubo desabastecimiento en pandemia, no lo hay ahora pese a la escasez de cosecha, pero producir, elaborar, transportar, distribuir y vender los alimentos tiene un coste. Y ese coste, pues dependiendo de esos incrementos que haya en cada momento, pues puede ser mayor o menor. Lo que está claro es que no hay especulación, no hay malvados en la cadena. Entre otras cosas, los datos objetivos están ahí. Somos la cadena yo creo que más controlada y más regulada que hay en ningún sector. Aquí se sabe lo que cobran los productores, lo que cobran los intermediarios eslabones intermedios, cómo están los precios en los supermercados con observatorios de precios a nivel nacional, por comunidades, por ciudades. Es decir, tenemos máxima transparencia. Si hubiera alguien que se está enriqueciendo artificialmente, evidentemente sería expulsado por el propio mercado, por la máxima competitividad de precios que hay entre enseñas, entre supermercados y entre tiendas, que es la mayor garantía de que los precios están lo más bajos posible, porque si alguien te lo pone un poquito más alto, te vas a la tienda de enfrente y compras. Por tanto, yo creo que ahí debemos ser todos responsables y, bueno, pues no caer en lo que se está cayendo desde mi punto de vista, que muchas veces hacemos análisis en caliente, nos dejamos llevar dentro de la cadena por las tensiones comerciales que existen entre eslabones, por el calentón de los consumidores por los precios, porque todos somos consumidores y a todos nos afecta, por los intereses políticos y populistas también, digámoslo claro, con acusaciones graves que han sido desmontadas por el propio Gobierno de España, por las fuentes oficiales del Ministerio de Agricultura, por la CNMC y por incluso el Observatorio de Márgenes Empresariales que han creado y que dicen que los márgenes están en niveles no iguales, sino inferiores a los que estaban antes de esta crisis. Por tanto, hay máxima transparencia y ahí también, y a punto, muchas veces nos dejamos llevar incluso los medios de comunicación por cuestiones de audiencia y llamamos al alarmismo, al sensacionalismo, porque los temas de consumo llaman la atención. Entonces, yo creo que es importante que entre todos pongamos en valor la cadena, que no nos dejemos llevar, que hagamos análisis fríos y objetivos, qué datos tenemos todos para hacerlo y todos en general compartimos el análisis que estamos haciendo. Bueno, pues Álvaro González Zafra, Director General de CAEA, muchísimas gracias por estar con nosotros este ratito esta noche, te lo agradezco muchísimo, de verdad que sí, y nos vemos pronto, o nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo, Álvaro. Hasta luego. Un saludo. Despedimos al Director General de CAEA de la Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería y como les avanzaba y les decía antes, vamos a dejarles con un pequeño vídeo que es bastante pedagógico y nos ayuda a entender cómo funciona. Una cadena de distribución. La distribución comercial frente a la despoblación en Andalucía, el milagro de la distribución. Los eslabones de la cadena de valor. En Andalucía tenemos 242.000 explotaciones agrarias, 27.300 explotaciones ganaderas, 2.400 operadores pesqueros y 7.000 industrias alimentarias. Dado que no es posible que cada uno de estos productores de alimentos en origen haga llegar directamente sus productos a los casi 8 millones y medio de andaluces, o bien que estos ciudadanos acuden a comprar personalmente dichos productos a los puntos en origen, es por lo que existen 35.000 establecimientos comerciales de alimentación, droguería y perfumería en Andalucía, donde se venden al consumidor final productos alimentarios y esenciales de primera necesidad, así como 52.000 establecimientos del canal Horeca, hoteles, restaurantes, cafeterías, etc., donde se sirven dichos productos. Por razones de logística y movilidad, tampoco es posible que los más de 278.700 operadores en origen, donde se producen o fabrican alimentos que hay en Andalucía, hagan llegar directamente sus productos a los más de 87.000 establecimientos comerciales minoristas y del canal Horeca, por lo que se hace necesario una compleja red de comercialización y distribución intermedia, basada en el canal mayorista, Casa & Carry y plataformas logísticas y conectada mediante el sector transporte. En concreto existen en Andalucía 150 establecimientos mayoristas, Casa & Carry y plataformas logísticas de alimentación, droguería y perfumería. Dicho canal mayorista agrupa los productos y los distribuye a la práctica totalidad de la población andaluza, en núcleos urbanos y rurales, a través de tiendas de comercio tradicional y supermercados, y también al canal Horeca. La distribución comercial frente a la despoblación. El mantenimiento de estos comercios en las zonas rurales y especialmente los de base alimentaria se presenta como fundamental para ofrendar la despoblación que sufre en estas localidades año tras año, vinculada en gran medida a la escasez de servicios. Las tiendas rurales son en general pequeños establecimientos sin espacio de almacenamiento, zonas de difícil acceso y muchas veces con complicaciones para la descarga, en los que la rotación de los productos y el abastecimiento frecuente es fundamental. Es aquí donde resulta clave la labor estratégica que desarrolla el canal mayorista. Su gran capilaridad y la centralización de las mercancías permite ofrecer un suministro completo, de calidad, seguro y a precios competitivos. Gracias a ello, en Andalucía no existen desiertos alimentarios y todos los ciudadanos tienen a menos de 10 minutos de su casa una tienda. La conformación de los precios. El precio que pagan los ciudadanos por los productos es el resultado de sumar todos los costes directos e indirectos de cada uno de los operadores de la cadena. Sector productor, comercializadoras en origen, industria y transformación, transporte, mayoristas, casa en carri y plataformas logísticas, comercios minoristas y establecimientos del canal ORECA. Cada uno de esos actores posee costes laborales de personal, de impuestos, alquileres, transporte y carburante, energéticos y electricidad, seguros, seguridad alimentaria y trazabilidad, materias primas y envases, etcétera, que dan como resultado el precio de venta al público de los productos. Este precio final es el que hace posible el milagro de la distribución, es decir, que todos los ciudadanos tengan todas las mañanas a escasos metros de su casa y en un mismo establecimiento todos los productos que necesitan en su vida diaria a unos precios competitivos. Triple función de la distribución comercial. La distribución comercial cumple una triple función. Social, garantizando el abastecimiento a todos los andaluces, evitando la despoblación y los desiertos alimentarios. Económica, generando riqueza y valor en los municipios andaluces y ofreciendo sus productos a precios muy competitivos. Medioambiental, reduciendo el impacto en emisiones, dado que, por una parte, el comercio de proximidad es el más sostenible al acudir andando a las tiendas el 90% de los consumidores. Y por otra, la centralización de mercancías, permite optimizar rutas y abastecer con un solo camión a muchos comercios, avanzándose además hacia la modernización de flotas con modelos energéticamente más eficientes. La colaboración en la cadena. Pero el mérito no es solo de la distribución comercial, sino de toda la cadena de valor, en la que cada operador es imprescindible para evitar rupturas de stock o desabastecimiento incluso en los momentos más complicados, en pandemia, con huracanes, nevadas, inundaciones, la erupción de volcanes o en la llamada tormenta perfecta en la que nos encontramos. Esto no sería posible sin la necesaria y estable colaboración entre los eslabones de la cadena, para compartir riesgos y beneficios, para lograr una mayor eficiencia, competitividad, equilibrio y sostenibilidad. Y para garantizar en todo momento el suministro a los andaluces, como sector esencial que somos, en las mejores condiciones de calidad, seguridad alimentaria y precio. CAEA, Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería. El milagro de la distribución decía CAEA, pero por supuesto nos vamos a ir al comienzo, al inicio de esta cadena de valor, de esta cadena de producción, como son los productores UPA con Azucena González. ¿Cuál es vuestra situación, Azucena? Bueno, yo he estado escuchando atentamente lo que ha estado comentando el compañero Álvaro y bueno, en algunas cosas estoy totalmente de acuerdo, pero en otras no tanto. Pues las explicamos. Sí, vamos a explicarlas. Para que la gente entienda, los precios de los productos agrícolas y ganaderos se hacen desde arriba hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que el precio final que recibe el consumidor fija un límite. De ese límite empieza a descontarse todas las ganancias que tienen que tener esos múltiples eslabones intermediarios y demás que hay. Cuando sobra algo, si es que sobra, eso es lo que le llega al productor. Y en algunas ocasiones se da la circunstancia de que no llega nada. Y también se da la circunstancia de que los productores tienen que poner a la venta sus productos sin saber siquiera el precio real al que se los van a pagar. Y se da la circunstancia de que los productores que son los que están día a día en el campo y que están asumiendo todos los riesgos y que están sufriendo todas las consecuencias del cambio climático y que están sufriendo también unos costes elevadísimos para poder producir de los insumos que necesitan. Se da la circunstancia de que en algunos casos las propias industrias les amenazan con no recoger los productos porque no quieren pagarles más. Sin embargo, esos productos en el lineal sí están a un precio más elevado. Y se da la circunstancia de que en esa cadena hay dos eslabones que son los más débiles. El primero, que es el productor, al que, como he dicho, se le pone una situación muy complicada en el que ya es una realidad que hay explotaciones agrícolas y explotaciones ganaderas que están teniendo que cerrar porque es insostenible la situación. Y también hay el otro eslabón, que es el final, el consumidor, que sin entender muy bien el porqué, tiene que pagar un incremento elevadísimo de determinados productos que son de primera necesidad o que son esenciales, pues en la que tanto nos llenamos la boca famosa dieta mediterránea, en una dieta saludable, etcétera. Entonces, es verdad que a lo mejor habría que hacer una autocrítica de la sociedad en la que estamos y de que tenemos que ver si esas cadenas tan largas de distribución, industria y demás son realmente necesarias y cuál es el margen de beneficios que tienen. Por eso, para nosotros desde UPA somos grandes defensores de la ley de la cadena alimentaria, que tiene sus defectos, lo reconocemos, pero que estamos siempre exigiendo y siempre que se nos dé la oportunidad abogaremos a por qué esa ley se ponga en práctica de una forma efectiva, que se hagan los controles que se tengan que hacer, que se están denunciando prácticas que no son legales y que hacen que las producciones se paguen a unos precios que no son sostenibles. Y otra cosa, quiero recordar que el agricultor y el ganadero debe ser de los pocos trabajadores que nunca sabe si va a cobrar o cuánto va a hacer su salario ese mes. Entonces, es verdad que nos referimos mucho a la época de la pandemia. Yo, en pandemia, no me he podido quedar en casa en los primeros días porque yo no paraba a hacer autorizaciones para que nuestros ganaderos, nuestros agricultores pudieran seguir yendo al campo a seguir trabajando. Y que si ellos no hubieran salido a hacer su trabajo, poco iba a aparecer en las tiendas, poco producto iba a aparecer en las tiendas. Es verdad que nos necesitamos unos a otros, ¿no? Porque si el que no nos trae la semilla no viene, nosotros no podemos sembrar y demás. Pero que los que están ahí realmente día a día y que están asumiendo todos los riesgos son nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Y que, por otra parte, los productos salen de la tierra y de los animales, no salen de las estanterías en los supermercados. Pues en tan solo unos momentos vamos a hablar específicamente de esa ley de cadena alimentaria y de si esa cadena, propiamente dicha, está equilibrada también. Quiero conocer la opinión acerca de esto de José Carlos Cutiño, pues bueno, porque es el portavoz de los consumidores finales, pero nos tenemos que marchar a publicidad. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino. Nada, unos minutitos y regresamos enseguida con el Palenque. Hasta ahora. Saludos de nuevo, señoras, señores y bienvenidos, bienvenidas a las personas que se incorporan en estos momentos a Palenque. Estamos hablando de precios y consumo y la verdad es que nos hemos tenido que ir a publicidad porque la publicidad manda en un momento muy interesante en el que estábamos hablando de cómo funciona la cadena de producción. Hemos hablado con CAEA, que son, digamos, los intermediarios. Hace un momento, antes de marcharnos a publicidad, lo hemos hecho con UPA, con la Unión de Pequeños Agricultores y bueno, me interesa muchísimo José Carlos Cutiño, la de nuevo, pues ese eslabón final que somos definitivamente nosotros, los consumidores y consumidoras. Bueno, los consumidores y consumidoras que al final son los que soportan, lo decía antes, las representantes de los productores. Hay dos eslabones muy débiles en toda la cadena, que son los que producen a precios que muchas veces no cubren ni siquiera esos costes de producción y los que terminamos pagando incluso por encima de nuestras posibilidades. Comentabais antes la cuestión de la ley que regula la cadena de comercialización, que venía a tratar de buscar sobre todo equilibrio y transparencia. Es una ley de 2013, es decir, ya tiene un recorrido y precisamente a la aplicación efectiva de esta norma a la que apelamos desde OCU para garantizar que no se producen abusos en la traslación de los beneficios de cada eslabón de la cadena alimentaria hasta llegar al consumidor final. Nos hemos encontrado con situaciones muy recientes que ponen de manifiesto precisamente la necesidad de esos controles. Es decir, podemos entender todas las circunstancias que ocurren. Habéis hablado antes de esa tormenta perfecta, que sí, es un término muy recurrente, pero incluso dentro de la tormenta perfecta parece que hay gente que navega mejor que otros. Y nos encontramos situaciones que son poco explicables. Y hablabais antes del aceite como ese oro líquido que ha experimentado una subida muy por encima de la experimentada el resto de productos alimenticios, quizás salvando la circunstancia de la leche que también ha sufrido una subida realmente escandalosa. Bueno, aquí se dan situaciones extrañas. El hecho de que el aceite español cueste más caro en España que en Portugal, que en Francia o que en Italia, el mismo aceite bajo las mismas marcas, se explica de una manera rara, si se puede explicar. Es decir, situaciones como estas y en general todo lo que se está produciendo bajo la lluvia de esta tormenta perfecta, merecerían que esa ley de la cadena alimentaria desplegara todas esas herramientas, todos esos instrumentos de control y seguimiento para garantizar que no se están produciendo distorsiones. Que situaciones tan extrañas como las que se pueden estar dando, por ejemplo, en el caso del aceite, teniendo en cuenta la sequía, la mala cosecha, el coste de los carburantes, lo que queramos añadirle a la situación que ya conocemos. Pero que esto tiene que dar lugar a una actuación efectiva por parte del Ministerio, de esa agencia de control que debía de hacer un seguimiento para evitar que se produzcan distorsiones indeseadas, porque al final es el consumidor el que termina alterando sus propias pautas de consumo para poder salir adelante. Decía antes, creo que fue Álvaro, que ha bajado las compras en las cadenas comerciales. De hecho, a pesar del incremento de los precios, el incremento de facturación ha sido mínimo porque han caído las ventas. Y la gente nos dice que compra menos carne y pescado fresco, que compra menos verdura y fruta fresca, que compra más ofertas, que compra más productos de marca blanca, que compra más alimentos procesados, porque al final tiene que abaratar de alguna manera la cesta de la compra. Y aquí es donde realmente los poderes públicos tienen que intervenir con ese control para saber qué es lo que está pasando de verdad, al margen de las circunstancias que todos conocemos y que no hace falta que las expliquemos mucho más. Javier, me dirijo directamente a ti ahora, porque te pregunto, ¿esto que está ocurriendo es un problema nuestro, de España, un problema, pues bueno, de un país que está acuciado por el desempleo, un país que tiene deuda o es un problema exterior? También te pregunto, ¿España tiene particularidades respecto a otros países? Bueno, yo primero quiero deciros que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Juliana y con lo que ha dicho José Carlos. O sea, es increíble que a estas alturas que vivimos el precio del fabricante se costa cuando se ha pasado por toda la cadena de valor, teniendo en cuenta que hay costes que no pueden repercutir en el producto y que ni siquiera sabes si vas a poder recuperarlo. Dicho esto, te diría primero, es cierto que han bajado el volumen de ventas y ajustamos, por supuesto, el dinero que tenemos a las compras. Si yo estoy cobrando un salario de 1.500 euros y me gasto en comida 600, si me sube la cesta de la compra y mi salario no sube, sigo teniendo esos 600 euros para gastarlos. Entonces iré a lo que decía José Carlos, nos iremos a productos de marca blanca, congelados, a esos productos que están a punto de caducar y que te descuentan el 30%. Pero mira, yo te diría que una de las pruebas principales que tenemos y que he visto en vuestro vídeo, que me ha encantado, pero que no termino de estar de acuerdo es que países como España, Portugal, Grecia, son países que tienen microempresas. O sea, a mí me encantaría salir de mi casa y encontrarme dos o tres tiendas de proximidad. O sea, no me encuentro nada. Me encuentro como mucho una tienda que ha puesto pequeñita, que intenta tener de todo, porque la gente acostumbra a coger el coche, marcharse a la gran superficie y hacer la compra. Y eso hace que las tiendas de proximidad desaparezcan. Esa es la verdad. Después, sería interesante, como ha dicho José Carlos, saber quién controla el margen. Porque, claro, cuando no puedes repercutir todo el margen, todos tus costes en el producto, caemos en la trampa de generar un mercado topado. ¿Qué quiere decir? Pues trabajadores sin asegurar, materia de primas de menos calidad, productos caducados reciclados, si hablamos de alimentación, si hablamos de construcción, podemos estar exactamente hablando de los mismos términos. Esto, si nos fijamos, está ocurriendo en aquellos países donde tenemos microempresas y no podemos aplicar economías de escala. O sea, no tenemos la capacidad de compra que puede tener una gran superficie y siempre la tienda de barrio va a comprar más caro. Y, como bien ha dicho José Carlos, vamos a ajustar siempre nuestro presupuesto a la lista de la compra. Y si la leche X me sale tres céntimos más barato en una gran superficie, siempre iré ahí. O sea, yo creo que ese es el problema. No es que sea un problema de España, sino es un problema de países con micropymes que no tienen capacidad de negociar ni con proveedores, que ven que la competencia no son empresas de su tamaño, sino que son empresas de muchísimo más tamaño. Eso es como si una telelocal quisiera competir con una televisión privada. Es imposible ni la calidad de programas, ni… A no ser que tenga un hecho muy diferenciador, siempre va a salir ganando. Y tampoco ayuda, fijaros. Juan Roch dijo, este año hemos subido una burrada a los precios y por eso hemos ganado dinero, concretamente un 10%. Esto tampoco ayuda. Y fijaros el transfer de la noticia. O sea, realmente él había subido un 10%, pero el coste medio había subido un 12%, con lo que aún había un diferencial de un 2%. Pero el hecho de que él dijera, hemos subido una burrada y al día siguiente dijera que repartían tantos miles de millones de dividendos, hace que el último eslabón el consumidor siempre culpe al distribuidor. Y se hable pues como se habla. Vuelvo a repetir, hay que hacer algo para que el agricultor, el ganadero, cuando sale su producto ya sepa el precio al que lo va a facturar, porque es indispensable poder controlar los costes. O sea, he oído decir que ni siquiera sabían si iban a cobrar la nómina. Imagínate. O sea, estamos hablando casi de un shock de desarrollo de la economía. Claro. Por eso quiero preguntarle directamente a Azucena si ese primer eslabón de esa cadena, los pequeños productores, ¿podéis repercutir esos incrementos de los costes de producción en los precios de vuestros productos? No, de ninguna de las maneras. Nosotros se están hablando ahí de que la competencia es brutal. Nosotros como un agricultor individual, un ganadero individual, ni de lejos se imagina poder negociar con una gran distribuidora. No tiene esa capacidad de ninguna de las maneras. Y es muy difícil y es muy frustrante. Porque, bueno, nosotros somos los que estamos ahí día a día. Y además que somos seguramente uno de los sectores que está sujeto a más controles. Controles de la aplicación de fitosanitarios, controles de estallas sembradas, de todo. Y todo con el objetivo de poder proveer al resto de la sociedad alimentos que son seguros y de calidad. Nosotros, lo he dicho antes, el número de explotaciones que se están dejando abandonadas porque es imposible económicamente mantenerlas, es increíble. Lo que se está viendo últimamente no se ha visto anteriormente. Hago también alusión a algo que sale en el vídeo que habéis puesto de CAEA, que habla de la despoblación de los pueblos. La despoblación de los pueblos evita dejando a la gente viviendo en los pueblos. Y la gente, para poder vivir en los pueblos, tiene que tener rentabilidad. Si una persona quiere vivir en su pueblo, quiere hacer su proyecto de vida, su proyecto laboral en el pueblo, pero no tiene ningún tipo de medio para poder desarrollarlo, esa persona va a acabar quiéndose. Y entonces sí que nos vamos a enfrentar a un problema social muy grave, porque no vamos a caber todos en las ciudades. Y también porque vamos a tener otro problema de empleo, evidentemente, y también un problema medioambiental mucho más grave del que estamos sufriendo ahora. Entonces, nosotros queremos quedarnos en los pueblos. Somos gente de pueblo, no tenemos ningún problema. Pero no podemos quedarnos para malvivir o para llevar unas explotaciones que no son para nada rentables. Y encima cumpliendo con todas las exigencias, porque ya no solo eso, es que también tenemos que competir. Tenemos muchísimos problemas. También tenemos que competir con productos que nos vienen de terceros países sin cumplir la reglamentación que aquí sí nos existen. Y, por supuesto, que no tenemos la capacidad de ninguna de las maneras de poder negociar nuestro precio. Por eso, para nosotros es muy importante lo que estaba hablando el compañero José Carlos, creo que es el delegado de EUC. Para nosotros es fundamental que esa ley de cadena alimentaria se lleve, vamos, que se ejerza en todo. Porque, desde luego, si nosotros no cobramos más dinero. Es más, en algunos casos no cubrimos costes de producción, estamos a pérdidas y el consumidor cada vez está pagando más por su producto, algo está ocurriendo ahí en medio. Eso es lo que hay que vigilar. Por eso, nosotros necesitamos y pedimos siempre que podemos que esa ley se cumpla, que haya todos los controles que sean necesarios para ver dónde se va todo ese margen. Claro, entonces estamos poniendo sobre la mesa esa existencia de posibles márgenes abusivos, esas empresas de distribución que podrían tener grandes beneficios, esos productores o esos pequeños productores con pérdidas. José Carlos, a todas luces, ¿esa cadena está desequilibrada? Bueno, cuando el productor no cobra en función de los costes que tiene para producir, ya tenemos un problema muy grave. Es decir, realmente, si el desequilibrio empieza por ahí y estamos expulsando, y lo comentaba Azucenas antes, ¿no? ¿Vamos a expulsar a los productores del campo? Estamos hablando también de cuestiones de soberanía alimentaria. Estamos hablando de cuestiones de autosuficiencia. Esto es algo que la vieja Europa ha gestionado de una manera regular. Y cuando vienen las grandes tensiones internacionales nos encontramos con que resulta que hay una guerra en lo que se ha denominado ya como el granero de Europa y no tenemos granos. Porque aquí nos hemos cargado la producción que teníamos históricamente. Es decir, hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar al sector primario y hay que vigilar que el resto de la cadena no ahogue al sector primario y no termine ahogando también al consumidor que es el que tiene que pagar. El consumidor al final solo tiene un recurso, que es elegir donde compra. A día de hoy todavía hablábamos de la necesaria competencia y se hablaba también de la necesidad de determinados formatos comerciales que incluso estamos ya excluyendo porque parece que van cayendo en el olvido. Hablamos de cadenas comerciales, de supermercados, de hipermercados y tal y nos olvidamos de la tienda de proximidad porque parece que casi que ya no cuenta cuando son un elemento fundamental a la hora de tomar las decisiones de compra y cuando es riqueza que se queda en el ámbito más cercano y no son capaces a lo mejor de soportar esa competencia. Bueno, aquí en la competencia donde realmente el consumidor puede encontrar ciertos beneficios, los canales cortos de distribución y de comercialización y sobre todo a la hora de elegir dónde compra. Yo comentaba antes el estudio que habíamos publicado la semana pasada que venía a decir que de promedio en España según donde decidamos comprar podemos tener un ahorro entre el 17 y el 18% de la cesta de la compra. Teniendo en cuenta que nos movemos con índices de subida de precio que han oscilado desde el 16%, ahora estamos algo por encima del 10%, el consumidor todavía a través de su elección de compra puede tener algo que decir, ¿no? Con lo cual, bueno, entre todo también, bueno, tenemos que valorar qué opciones tenemos, qué herramientas tenemos para de alguna manera intervenir en toda esa cadena que no son muchas pero algunas nos quedan. ¿Consideráis, os pregunto si las empresas de distribución que ahora mismo no están en el programa porque como saben ustedes antes de la publicidad del director general de CAEA, Álvaro González Zafra tuvo que ausentarse del programa, ¿las empresas de distribución comercial están haciendo todo lo posible para aplicar medidas, para aplicar soluciones para que no haya estos desfases? Bueno, no sé si soy la más indicada para contestar esto. No sé si te... Me estoy poniendo en un gran compromiso. Te pongo en el compromiso, Azucena. Sí, hombre, yo lo he dicho en mi intervención anterior. Si el agricultor y el ganadero no cobra ni siquiera para cubrir los gastos de producción y sin embargo el consumidor está pagando mucho más por sus productos, algo está ocurriendo ahí en medio. No voy a decir yo lo que es, pero algo está ocurriendo que no es lo adecuado. Yo lo he dicho antes, igual tendríamos que hacer también algo de autocrítica como sociedad. Mi compañero de Ocún lo está diciendo, a lo mejor nos es muy cómodo llegar a una gran superficie, nos lo compramos todo, nos lo metemos en el coche y a la casa. Y sin embargo tendríamos que ver si una forma de comercialización con canales más cortos es totalmente viable y a lo mejor, bueno, pues como sociedad deberíamos mirar más hacia ese lado. Pero sí que es verdad que a mí me da la sensación... Mi compañero Cristóbal Cano, secretario general de Pandalucía, dice que la distribuidora de industrias como la banca nunca pierde. Bueno, él es mi jefe, tengo que darle la razón en algo, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo dejo. José Carlos, ¿tú qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que Azucena ha puesto ahí el dedo en la llaga. La distribución comercial, las eléctricas y energéticas en general, los bancos y los seguros nunca presentan números rojos. Y siguen ofreciendo dividendos y siguen incrementando dobles dígitos sus beneficios año tras año. Evidentemente aquí pasa algo, pasa algo y es necesario. Nosotros realmente lo que queremos es saber, ¿no? Y hemos traído varias veces a colación las posibilidades que ofrece la ley de la cadena alimentaria. De hecho, nosotros en todo este contexto hemos planteado básicamente tres medidas. Es decir, desde el ámbito de lo público, que la Administración utilice todas las herramientas de control e inspección para hacer un diagnóstico correcto de lo que está pasando. Eso nos parece fundamental. Por otro lado, oye, si esta es la situación, hay que ayudar a la sociedad, hay que ayudar a las familias. Las ayudas que se articularon en su momento son absolutamente insuficientes. Hay que incidir más en las herramientas fiscales. Nos parece absurdo que en las reducciones fiscales que se practicaron, por ejemplo, no se eliminara el IVA de la carne y el pescado fresco, pues que son fundamentales en una dieta de calidad. Y, por otro lado, son necesarias más ayudas directas. Es decir, la ayuda de 200 euros para familias de menos de 24.000 euros anuales de renta se ha quedado absolutamente obsoleta. Estamos hablando de incrementos en la cesta de la compra que rozan los 900 euros anuales de promedio. 200 euros ya no sirven para nada. Luego, esto hay que revisarlo de alguna manera, incluso con medidas de incremento de los mínimos de subsistencia en el IRPF para tener más renta disponible. Y, en última instancia, está la opción del consumidor. Es decir, en el sector de la alimentación, en la cesta de la compra, pero también en el sector de los carburantes, en el sector de la electricidad, buscar, buscar, comparar, buscar mejores tarifas, buscar mejores precios, porque el mercado aún ofrece la competencia que podamos encontrar, nos ofrece todavía ciertos márgenes de ahorro. Javier, me dirijo directamente a ti, porque la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores puede provocar un efecto perverso, por llamarlo de alguna manera. ¿Esto le interesa al sistema económico, Javier? No le interesa, porque desde el momento en que la renta disponible baja, el consumo baja, y, por tanto, nos podemos encontrar en una situación de un exceso de oferta que provocaría lo que se llama una deflación. La deflación es que, para poder quitar eso, hay que bajar los precios y la gente estará esperando a que baje, 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 baje a la hora de comprar. A mí me gustaría hacer un par de comentarios, desde la ignorancia. No entiendo por qué una ley tiene que ser la que controle todo un sector como esta. Yo creo que el principal problema es que la tienda de proximidad tiene que reinventarse, si quiere ser de proximidad de verdad. Tiene que tener un producto diferenciado, tiene que tener un servicio diferenciado. Tiene que hacer algo que motive a la persona a ir a comprar. Yo no puedo entender, por ejemplo, cómo el Fortengle, los Carrefour, los dos estos, anuncian en la tele, se gastan fortunas en marketing, se marcan fortunas en promociones como el 2x3 y siempre ganan, como lo habéis dicho, y, sin embargo, la pequeña tienda pierde. Vuelvo a repetir, es la capacidad que tienen de compra y la capacidad que tienen de repercutir su precio al canal de antes, o sea, al que le vende a él. Esto juega hacia atrás. Si este me paga menos, yo voy a pagar menos. Por tanto, quizá la solución pase por reinventarse, o sea, agruparse, reinventarse y que la tienda de proximidad sea eso. Algo que nos diferencie, que necesitemos ir, que no tengamos que coger el coche, porque luego al final cogas el coche y te encuentras en el centro comercial a una hora de tu casa. O sea, que tampoco ahorras nada. Pero cuando hablemos de proximidad, no hablemos de proximidad solamente de ir andando, sino de proximidad de conocer lo que el consumidor realmente quiere. Yo lo veo así. O sea, a mí cuando me decís, hostia, lo de la ley, que me parece fantástico y me parece muy triste lo que está sucediendo. Pero, por ejemplo, decís, la banca, los seguros, estos siempre ganan. Bueno, la banca siempre ha ganado, pero hemos tenido que rescatarla. Acordaros con lo que pasó con las cajas de ahorro. ¿Cuántas compañías de seguros han quebrado por tener una política agresiva de precios y luego han tenido las reservas para pagar siniestros? Al final, ¿quién queda? Las grandes, las que tienen economías de escala, las que pueden imponerse a los vendedores. Y en este caso, el sector primario tiene que ponerse de acuerdo y tiene que ser capaz de poner sus políticas y de fijar sus precios. O sea, lo último que se puede vivir es con incertidumbre. Y si la incertidumbre, además, viene del productor, es que estamos creando una sociedad que, como bien ha dicho mi compañera, está en decadencia. Ya no solamente porque los pueblos no ofrezcan un futuro, es que no va a haber nada. No va a haber pueblo, no va a haber habitantes, no va a haber tiendas, es que no va a haber nada. Solamente visitas los domingos de, mira, esto fue un pueblo, aquí están las columnas, las iglesias y lo que queramos ver. Desde luego, estamos en una situación de incertidumbre y esperamos que las administraciones escuchen este aviso a navegantes que viene desde este programa y desde muchos sectores, desde luego, y tomen medidas. Se nos ha acabado el tiempo, compañeros. Se nos ha acabado el tiempo. A mí se me ha pasado volando. Desde luego que sí, voy a pasar a despediros porque la verdad es que ha sido una charla muy interesante. Azucena González Ferreiro, secretaria general de UPA Cádiz, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros esta noche y estos minutos. Gracias a vosotros por contar conmigo. Por supuesto que sí, sois súper importantes. Gracias, de verdad. Hasta pronto. Gracias. Y a nuestros invitados que están por videollamada, Javier Soto, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros esta noche y estás fichado para nuevas ediciones de Palenque. Muchísimas gracias, no solo por la invitación que me dais a participar, sino por el grupo tan exigente que me ponéis, que yo los oigo y digo, si es que soy el que menos sabe de todos. No, eres un gran conocedor, gran conocedor del tema. No, quiero decirte que es un grupo muy preparado que son conscientes del problema y que tienen ante sí una verdadera lucha. Sí, desde luego que sí. O sea, y vuelvo a repetir, ojalá le diéramos al sector primario la misma importancia que le damos a la PlayStation. Pues sí, desde luego que sí. Javier Soto, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias. Adiós. Y José Carlos Cutiño, muchísimas gracias, delegado de la OCO en Andalucía. Un placer como siempre tenerte en Palenque. Gracias por estar con nosotros. El placer siempre nuestro y gracias por la lupa que ponéis siempre sobre estos temas que tanto interesan a los consumidores andaluces. Gracias a ti, un abrazo muy fuerte. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues despedidos a nuestros invitados. Me queda despedirme de todos ustedes, señoras, señores. Esperamos que haya sido un programa interesante, que les haya hecho pensar. Y como siempre les digo, nos vemos en siete días. Adiós. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. ¡Gracias!